Adoremos a Dios en su santo templo. Él nos hace habitar juntos en su casa. Él es la fuerza y el poder de su pueblo. No hay, no, no hay, no hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. Un saludo cariñoso desde acá, de la Televisora Regional de Portuguesa, la Televisora del Pueblo, la Televisora Nuestra, que tiene bello alcance, gracias a Dios, y generosidad para transmitir la Eucaristía Dominical. Un saludo a todas las familias, cada una responsable de llevar adelante la vida, el crecimiento personal y la unidad entre la familia. Que Dios me los bendiga. Ha venido una familia a acompañarnos hoy para hacernos conscientes de que es en la familia donde adquirimos los valores, donde avanzamos. Y venimos al templo de Dios, que es la creación. Que Dios nos bendiga y que esta celebración de la Santa Misa nos alcance todo lo que necesitamos para llevar adelante a Venezuela a una vida feliz, como amigos, en libertad y en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos acompaña la bendita reliquia de nuestro Beato José Gregorio Hernández. Estamos muy contentos con esta reliquia porque nos expresa cómo los venezolanos podemos conquistar la santidad. Es regalo de Dios la santidad, pero hay que trabajarla. Por eso, si hemos fallado, le pedimos al Señor nos purifique y nos ayude a conseguir, como José Gregorio, la gracia de entrar al cielo lleno de paz y de amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en Ti confían Ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchar la palabra de Dios significa poner sintonía entre la mente, el corazón y la vida Que el Señor nos permita conocer su voluntad para vivirla en esta semana que estamos iniciando Lectura del libro segundo de los reyes En aquellos días vino un hombre de Balsalizá Trayendo en la alforja el pan de las primicias Veinte panes de cebada y grano reciente para el siervo del Señor Eliseo dijo a su criado Dáselos a la gente para que coman El criado le respondió ¿Qué hago yo con esto para cien personas? Eliseo insistió Dáselos a la gente para que coman Porque esto dice el Señor Comerá y sobrará El criado se lo sirvió a la gente Comieron y sobró Como había dicho el Señor Palabra de Dios Que le damos Señor Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Yo, el prisionero por Cristo Os ruego que andéis como pide la vocación A la que habéis sido convocados Sed siempre humildes y amables Sed compresivos Sobrellevaos mutuamente con amor Esforzaos en mantener la unidad del espíritu Con el vínculo de la paz Un solo cuerpo y un solo espíritu Como una sola es la meta de la esperanza En la vocación a la que habéis sido convocados Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios, Padre de todo Que lo trasciende todo Y lo penetra todo Y lo invade todo Bendito sea por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres Por los profetas Ahora en esta etapa final Nos ha hablado Por el Hijo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Si veo Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos Y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo pues bien sabía lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios de pan No bastan para que a cada uno le toque un pedazo Uno de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y un par de peces Pero ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo Díganle a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solamente los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dijo la acción de gracias Y los repartió a los que estaban sentados Lo mismo todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que han sobrado Que nada se desperdicie Los recogieron Y llenaron doce canastas Con los pedazos de los cinco panes de cebada Que sobraron a los que habían comido La gente entonces Al ver el signo que había hecho Decía Este sí es el profeta Que tenía que venir al mundo Jesús entonces Sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró otra vez a la montaña Él solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que sabroso es Comerse Comerse Una comida bien buena En compañía de los amigos En la montaña En libertad Con cariño Sintiendo que lo quieren a uno Eso es lo que hoy nos presenta Jesucristo El cielo El cielo es como esa gran comida Esa invitación Espontánea que ha tenido Dios De llamarnos a la vida De ponernos en prueba Para que Digamos realmente Construyamos nuestro nombre Porque Es interesante Eso Lo veía en filosofía Cuando estudiaba Mi filosofía Allá en la católica Cuatro años De filosofía Y Se nos insistía Que la persona Se distingue del animal O de las cosas En que la persona Construye La persona Que él quiere ser Y uno decía ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo El perezoso Se vuelve perezoso Para todas las vidas Se nos progresa El mentiroso Eso Digan lo que le diga Siempre habrá mentiras Pero El hombre y la mujer Normales Construyen una personalidad De servicio A los demás Yo les preguntaría Si ustedes Pusieron atención A las lecturas Si pusieron atención A las lecturas Vénganse para acá La familia Vénganse acá Tráiganle el micrófono Ayúdenle a traer el micrófono El micrófono Nada más El micrófono Eso es Esto está improvisado No se asusten Ni les dé miedo Salgan para acá Muy bien Vengan Vengan La familia ¿Cuántos son ustedes En familia? Son Tres hijas Ajá Mi esposa y yo Somos cinco Cinco Ah le ganamos en mi casa Ajá En mi casa Nacimos nueve Nueve Y papá y mamá once Pues un nombre bonito Un número bonito Bueno Bueno ¿Qué hacen ustedes Para que esto que se leyó En la palabra Se haga realidad En la familia? ¿De qué les ha servido A ustedes Ser católicos Ser cristianos Y tratar de llevar Una vida honesta? Bueno Primeramente Vivir en la presencia De Dios Es mucha la diferencia Porque nos provee De todos A lo largo del día A lo largo de la vida De muchas bendiciones Que esas podemos transmitirlas A nuestros hijos A nuestros nietos Y es una felicidad eterna Tenemos de todo Bendito sea Dios Vamos a darle palabra Aquí a la doña A ver si dice lo mismo O tiene otra visión también Primeramente Bueno Dios nos llama A cada momento Hoy nos llamó A estar con usted Acompañándolo primeramente A comer de ese maná Como él lo está haciendo Con esos grandes amigos Allá en la grama Sentados ¿Verdad? Hoy nos corresponde Estar aquí Para alimentarnos De esa palabra Y darla Hacia los que dejamos en casa A los que nos rodean A nuestras hijas Tenemos tres nietos Y una que viene en camino Tres con ellas Y entonces Bueno Yo pienso Le digo a mi esposo Y a mi familia A mi hija Rosana Que esa es la misión Que tenemos aquí Ante que él nos mande A buscar ¿Verdad? Porque el verdadero reino Está aquí en la tierra Y el verdadero alimento Es ese Y hoy la palabra Nos lo dice Que sigamos alimentando Y buscándonos Viviendo en esa gracia Tan hermosa Que nos invita a diario Nos da la vida Primeramente Nos da ese respirar Nos da ese canto De las aves ¿Cuánto tiempo lleva usted Saber qué significa Ser cristiano? ¿Cuánto tiempo? Llevo más de 20 años Vamos a ver La joven A ver si ha visto Presente Todas estas cosas En la familia Bueno Como dice la primera lectura Comerán y sobrará Ciertamente Estar con Dios Siempre Sobra todo Sobra la felicidad Sobra Los motivos Para agradecer Y gracias A mis padres Que son los primeros En inculcarlos A mis hermanos Y a mí El amor de Dios Y las maravillas Que trae este reino He podido Presenciar Cómo Estar en los caminos O en la compañía Con Dios Logra una diferencia Extrema En mi vida En la de mis padres Y en la de toda mi familia Que estar sin Él Que estar fuera de Él O O no seguirlo Así que Vengan y me dicen Si ustedes ven Todas esas palabras Son muy bonitas Pero si las ven Presentes en los representantes Que llegan a pedir Cupo para el estudio ¿Cómo ven ustedes La familia Desde la perspectiva De la educación? Pues La palabra es De Dios ¿Verdad? Es siempre Como dice La señorita Que sobra Las bendiciones Los representantes Y los muchachos Que tenemos En el colegio Siempre tenemos Que llevar La palabra De Dios Hacia La familia Hasta los muchachos Los niños Los alumnos Para ser Un modelo O ejemplo De las familias Ser religiosa Tiene que ser Un modelo Modelo De ser educadora Respetar Los padres Los representantes Los representantes Que se aman Porque está Dios Y las bendiciones De cada día Entre las familias Fíjense ustedes La hermana Es educadora Y tiene En su colegio Y la vocación De ellas Es ayudar A las familias Entendido Para que aprendan A escuchar A Dios Y la iglesia Es la gran Educadora Nuestra Vamos a pedir Entonces al señor Que esta semana La aprovechemos La primera lectura Nos habla a nosotros De un profeta Val Salizá Pregunta Mire hay un poco De gente Que tiene hambre Y se le responde Eliseo le responde A su criado Dáselos a la gente Para que coman Ay Dios Madre Cuanta Comida Física Necesita Venezuela Mucha Pero cuanta Comida espiritual Necesitamos Todos Es Conocer a Dios Es vivir Para Dios La familia Nos insistía A nosotros En dar Una buena Educación A sus hijos La hermana Como educadora Nos habla De orientar A la familia En el bien obrar Y la palabra De Dios Nos dice Denles ustedes De comer Denles ustedes De comer Eso es Fuerte Es difícil Porque mucha gente Físicamente En Venezuela Hay mucha hambre Pero también hambre No solamente de comida Sino de libertad De cariño De aprecio De respeto Porque a la persona Hay que respetarla San Pablo En la carta A los Efesios Compone un himno Para bendecir a Dios Por esa causa Porque nos llama A la vida Y nos llama A crecer Como hermanos Dice Un solo cuerpo Decimos nosotros A Dios Mejor aún ¿Cuál es nuestro Dios? Porque si el Dios Es el dinero O la comida O la fama O la violencia O lo que sea A ese es al que adoramos Y no al verdadero Dios Que es comida Y bebida De salvación El Evangelio Nos presenta Una multitud Una multitud Cantidad de gente Sabían que el Señor Pasaba por tal lugar Lo esperaron Pero Cristo Les vio en los ojos Que le bailaban Y era pura agua Los ojos Tienen hambre Tienen hambre Necesitan alimentarse Y no es que le pide A Dios de una vez No Les pide A los A los que están ahí Le dice Digan a la gente Que se sienten en el suelo Ahí No busquen sillas No busquen puestos No busquen otras circunstancias Como están Donde están Y en las circunstancias Que se encuentran Díganle a la gente Que se sienten en el suelo Jesús tomó los panes ¿Cuántos panes había? Dice Dice aquí Que había uno Que tenía unos panes aquí Cristo les dice Díganle a la gente Que se sienten en el suelo Que se organicen Bendijo los pocos panes Que había Y les dice a los apóstoles Repártanlo Los repartió Entre los que estaban sentados Los mismos Para todos igual No Que usted es pequeño Es poner un pancito pequeño Y usted es grande Un pan grande No Un pan para cada uno Cuando se saciaron Dijo a los discípulos Ah Y les dio pescado También Coman Recojan los pedazos Que han sobrado Que nada Se desperdicie El sacerdote Cuando Celebra la Eucaristía Pule la patena La patena Es donde está La El pan La hostia Para consagrar Y el cáliz Donde está el vino Y por eso Hay que Rasparlo Hay que comérselo todo No se puede botar Recojan los pedazos Que han sobrado Que nada Se desperdicie Los recogieron Doce cestas Doce canastas Este si es el profeta La gente Quiere comer Pero muchas veces Lo único que queremos comer Es para alimentar el estómago Hay que alimentar la mente El corazón El espíritu Y es lo que nos trae el Señor Ya la familia Nos habló a nosotros De como han trabajado En su casa Para que ahí Viva Dios Ya la hermana Nos habló De como trabajan ellas Para que en el colegio Este presente Dios Ahora El obispo Les habla a ustedes Y me hablo a mi mismo Desde la palabra Que estamos haciendo Para que en nosotros Viva Dios O para que nosotros Vivamos en Dios Ahí es donde está La diferencia Es mi compromiso Yo no nací para comer Yo no nací para jugar fútbol Yo no nací para No Todo eso es bueno Pero yo nací Para glorificar a Dios Con el trabajo Con la alegría Con la vida comunitaria Con construir un mundo mejor Del que yo conseguí Yo nací hace ya unos cuantos años La cultura era distinta No había internet Pero había mucha alegría Nos comunicábamos Con todos los vecinos Era una sola familia Ahora el internet Y la televisión Nos separaron Gracias a los medios Ustedes y yo Estamos en comunicación Eso es verdad Pero cada uno En su casa Y la iglesia Quiere que seamos Comunidad Que compartamos Esos doce panes Que hay Que alcance Todo lo que El Señor Nos entrega El pescado Y el pan Y que sepamos Darle gracias a Dios Hay un asunto Interesante De como culmina El evangelio Cristo llega Con sus apóstoles La gente Se le adelanta Lo esperan Ellos se bajan De la barca Hay aquel gentío Cristo les predica Y de pronto Le dice a sus apóstoles Deles de comer Aquella gente Que tenía mucha hambre Quedó saciada Cristo Pasó Haciendo el bien Pero al final Mire como son Las contradicciones De la vida Aquel que ha alimentado A la comunidad Que lo ha ayudado A la comunidad Dice Sabiendo que iban A llevárselo Para proclamarlo Se retiró otra vez A la montaña Él solo Él solo Porque nosotros Nos confundimos Siempre Siempre tenemos Esa confusión Tan Bueno Expresión de nuestra debilidad Creemos Que el pan Es Dios O que Si El pan es Dios Que las cosas Lo material Es Dios No No es Son ayudas Sin esta construcción Sin estos medios Pues yo no estaría Llegando a todas Las familias A las que voy Llegando a través De la televisión Pero Es una ayuda Pero Dios Está por encima De todo esto Dentro de dos siglos Mirarán la televisión Mirarán la televisión Como un invento Antiguo Viejo Que vendrá No sabemos O Verán la televisión Como algo inalcanzable Porque el mundo Se destruyó Y todo el mundo Quedó sin nada No sabemos Hoy tenemos Que sembrar El futuro Hoy siembro Yo El futuro Mi palabra Tiene que convertirse En las familias En una esperanza En una búsqueda Eso es sembrar futuro Y eso es labor De los padres De familia Es labor De los hijos Mayores De edad Todo el que tenga Más de 15 años No 18 15 años Los muchachos Vuelan Tiene que Ver su responsabilidad En la construcción Del mundo nuevo En el amor a Dios Que el Señor Nos bendiga Que aprendamos A recoger Esos trozos De pan Y convertirlos En comida comunitaria Que es Estudio Trabajo Diversión Unidad de familia Posibilidades De alegría Compartir Con los vecinos Y construir Un mundo mejor Que la Santísima Virgen María De Coromoto Y nuestro Beato José Gregorio Hernández Intercedan Para que Venezuela Sea lo que tiene que ser Venezuela Venezuela es un jardín No hay nación Tan bendecida Como Venezuela Pero Nosotros nos hemos Descuidado Que el Señor Nos bendiga Nos una Y nos convierta En adoradores Del Padre En espíritu Y en verdad Amén Con mucha devoción Vamos a renovar Nuestra fe Y cada quien En su casa En su familia Tratemos de De vivir Esa fe que nosotros Proclamamos públicamente Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Dios de bondad Y misericordia Queremos presentarte Nuestras peticiones La Iglesia La Iglesia necesita De abundantes bendiciones Señor Hay muchos ataques Al Papa A los obispos Hay intenciones De algunos obispos Incluso Y de Otras religiones De dividir a la Iglesia Y de convertirla En pedazos Muchos anhelan Que desaparezca La Iglesia La Iglesia Católica Atiéndenos Señor Que seamos Testigos Válidos Del Evangelio Que conociendo La Palabra De Dios La vivamos Que tengamos Un corazón Puro Una mente Despejada Y una vida En servicio A nuestros hermanos Por amor a ti Único Dios Verdadero Señor Que el mundo Regrese A quien pertenece A ti Señor El creador De todo El santificador El que nos da A nosotros La oportunidad De esa vida nueva Sana Purifica Y vivifica Todos los habitantes De la tierra Señor Que aprendamos A educar A las nuevas generaciones En el uso De toda la tecnología De todos los bienes Que tú nos has regalado Que la inteligencia Del hombre Sea para bien De la humanidad Que los gobiernos De la tierra Sean para orientar A los ciudadanos En el compartir Con los más necesitados Y que todos Unidos a ti Vivamos plenamente La alegría Del Evangelio Pues eres santo Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este campo Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Fue para adorar Fue para adorar Fue que yo nací Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Por este vino Que está en tu corazón Estar a tu lado Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Sigamos en oración Para que este nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para el de nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto En nuestras manos Y concédenos Que este sacrificio Santifique Toda nuestra vida Y nos conduzca A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Te damos gracias Dios nuestro y Padre Todopoderoso Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Y te alabamos Por la obra admirable De la redención Pues en una humanidad Dividida por las enemistades Y las discordias Tú diriges las voluntades Para que se dispongan A la reconciliación Tu espíritu Mueve los corazones Para que los enemigos Vuelvan a la amistad Los adversarios Se den la mano Y los pueblos Busquen la unión Con tu acción eficaz Consigues que las luchas Se apacigüen Y crezca el deseo De la paz Que el perdón Venza al odio Y la indulgencia A la venganza Por eso debemos Darte gracias Continuamente Y alabarte Con los coros celestiales Que te aclaman Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A Él El poder El olor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de tu Hijo. La sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él vivirá por siempre. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco y sus colaboradores en el Vaticano. Conmigo, indigno siervo tuyo, y mis hermanos obispos en Venezuela, con los demás obispos y todo tu pueblo santo, recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No te fijes en nuestros pecados, mira, Señor, la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos deseamos la paz. Por voluntad del Padre y la cooperación del Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice el Señor. Este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Te escondes en el pan. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón. Así de par en par eres mi mejor amigo. Te escondes en el pan. Te escondes en el pan. Y aunque no te puedo ver. Te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón. Así de par en par eres mi mejor amigo. Muchos años atrás a tus amigos invitaste a cenar y allí le prometiste que con ellos por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote. Te eleva el pan. Te eleva el pan en el altar. Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan. Te escondes en el pan. Y aunque no te puedo ver. Te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón. Así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús amigo. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias porque pones tu confianza en nosotros y nos das el pan que hoy en el Evangelio nos repartes en abundancia. Ese pan eres tú mismo, Señor, para que lo llevemos a los enfermos, a los tristes, a los abandonados, a los descuidados, a los maltratados. Pan que tiene que dar vida nueva, de alegría, de gozo en el Espíritu Santo, de renovación total para gloria tuya y bien de la humanidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía con mucho cariño acá en la Casa de la Eucaristía en Guanare, que es la televisora regional de Portuguesa. Que Dios les pague a los dueños de esta televisora la generosidad. Y al mismo tiempo reciban la invitación para quienes no han podido acudir a esta hora, pues a la tarde, a las seis de la tarde, hay reposición de la celebración de la Santa Misa con alegría y con gozo en el Espíritu Santo. Dios me les pague a ustedes, a esta familia que viene, a un joven que cada día está progresando en el conocimiento de la guitarra. Tienes que ir a la escuela de música, ahí para que te luzcas y le cantes al Papa después allá en Roma, con el favor de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. El mismo Señor los haga atentos y dóciles a su palabra para que ustedes lleguen a poseer los goces sempiternos. Amén. Y así, comprendiendo lo que es bueno y recto, avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser coherederos de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos los hogares que participan a través de TRP en la Eucaristía Dominical y permanezca para siempre. Amén. Sí, hemos celebrado la Eucaristía. Ahora hay que, en la vida diaria, celebrar el gozo del encuentro con Jesucristo Nuestro Señor. Yo estoy feliz. Ayer celebramos una Eucaristía muy bella para la consagración de un joven, que ya es diácono de la Iglesia Católica, en vía de ser presbítero. Dios los bendiga y bendiga a su familia. También dos seminaristas tomaron la sotana, que es camino de estudio y de preparación. Igualmente había otros seminaristas, sacerdotes, estaba el rector del seminario, tratando de hacernos entender a nosotros que la vida sigue, que la iglesia permanece y que continuamente hay que preparar nuevos miembros para el sacerdocio, para el matrimonio, para la vida de servicio a la comunidad. Nos preparamos entonces para bendecir a Dios en último momento y sacarnos la foto de costumbre que aparezcamos aquí. ¿Quién está haciendo la colección de esas fotos? Ajá, la directora de acá de la televisora. Muy bien. Entonces que ella después nos consiga para diciembre todas esas fotografías de la celebración eucarística y podamos vivir en paz. Con el auxilio de Jesucristo el Señor y María Santísima pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar por el camino a costo donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino a costo donde Jesús siempre está.